Camarijos de su puta madre, quiero romper culos, quiero romper, quiero romper, quiero destruir, quiero profanar Ah no mames, me toca el mapa más culero wey, no, valió madres, no, ya me voy para allá, ahí nos vemos Ah no mames, no mames wey, la cagué, la cagué, la cagué wey, la estoy cagando Ya, no mames, no mames, no mames, no mames, eh, eh Sexuana ¿Qué? Soy un asco, pero, pero no hay pedo, ¿verdad? Se vale, se vale practicar los errores, ¿verdad? Sí, 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 a huevos, sí, sí, a huevos, sí, sí, a huevos, sí Joder, no está, 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 no está fácil Es verdad, a la verdad Nah wey, esa es falta, wey, no, o sea wey, llego volando como si fuera un pinche chapulín wey Y no mames wey, le ponejó un vergas wey, y así tomé, nada wey, haciendo y no se murió ese disco a huevo como de siempre es verdad tíralo tíralo no les voy a otro vato asqueroso lanzándome su arma a ver está la verga estoy de campera como de siempre como no hay nadie no quiero wey ya cállate lo estoy haciendo wey manifiesta dijo de puta madre bueno mames de la avenida no mames wey no mames a huevo vamonos wey otra vez porque soy reveal nena no vamos a matar el mismo wey a ver si es que está ahí verdad pinche madre no a cabrón como chingas ay wey como entró wey mames no mames abajo wey abajo abajo pendejo este vato se las tiene que rifarle solito espérame voy a desconectar a desconectar el que el voile o que pedo si activa escuche a alguien wey a un pendejo a no estaba pendejo vete a la verga que soy de mal hijo de pinche no me ve, vete a la vergaמ no sabe cuántas kills llevo no te estás chingón muérete desgraciada Ah, no mames YOLO, güey, YOLO YOLO, hijo de tu puta madre Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Vengase, pinches sucias Muérete Ah, qué pendejo Qué pendejo No mames, güey, ¿de dónde entran los... No mames Muérete Vete a la verga No mames, no mames Oh, no, ni verga, no, ni verga Yo al chile voy a morir con el honor Sula ha ganado Ya ni sabía qué hacer, güey, ya no mames Cállate ¡Tú mames de talavema! Disparo en la cabeza ¿Qué pedo? La bomba ha sido activada No, güey, ya perdimos Ahí está ahí Mendejate ahí Está arriba de ti, güey Piche golfa Güey, está arriba de ti Sula ha ganado Has perdido Bravo Bravo Éxito Nombre Brillante Me muero Monten Gracias.